Amazon es la plataforma de compra virtual más grande y conocida a nivel mundial, ya que aquí podemos encontrar productos de calidad a muy buenos precios, además de una entrega relativamente inmediata. Con esto me refiero que tu compra lo envían por medio de un avión y te estará llegando aproximadamente en una semana. Y si llega a demorar más a que te lo entreguen, te lo estarán anticipando antes de realizar tu compra. Y además, con compras mayores de $35 puedes tener envío gratis. Y recientemente probé esta plataforma. Bueno, le pongo contexto. Mi compañera de trabajo quería regalar un teclado gamer a su hijo, pero claramente que tuviera las 3B. Bueno, bonito y barato. Esto es algo que todo el mundo está buscando. Claramente, mi compañera o mi amiga quería más que nada el típico teclado de membrana que venden en cualquier esquina que te da unos tipos de luces y que la verdad la calidad apesta. Pero claro, ella sabía que el precio iba a ser un poquito mayor, pero accedió, siempre y cuando no fuera un teclado súper caro. Bueno, aquí es donde yo me di la labor de probar esta plataforma. La plataforma de Amaz, ya que recientemente volvió a operar en Colombia. Me puse la labor de buscar el teclado mecánico más barato para que le diera este regalo, pues, a su hijo. Y de buscar en buscar, lo encontré. Encontré el teclado mecánico más barato de todo Amaz. Ese teclado tenía un descuento y por ese descuento era el teclado más barato mecánico de todo Amaz. Tenía un valor de 25 dólares. Oye, pero si al comienzo estaba comentando que el envío era gratis cuando se pasa de 35 dólares. ¿Qué significa esto? ¿Que me toca pagar envíos? Pues sí, me tocaría pagar envíos, pero no lo pagué. ¿Cómo hice? Me compré dos teclados, de los cuales uno es para el hijo de mi amiga y el otro que lo voy a vender. Y ustedes se están preguntando, bueno, con descuento y todo eso me costó a mí aproximadamente 25 dólares. Y entonces, ¿sin descuento a cuánto está? Bueno, sin el descuento ya se vuelve el segundo teclado mecánico más barato. Y tiene un valor aproximado de, déjenme y miro, 30 dólares aproximadamente. En pesos colombianos son 116 mil pesos, sí, 116 mil pesos, que son unos 30, 32 dólares. Y además, si te digo que no solo tengo este teclado mecánico que actualmente es el segundo teclado mecánico más barato de Amazon, sino que también tengo el teclado más barato de Amazon. Pero esto es para un próximo video. Ya sabes, regálame un fuerte like, suscríbete y pues coméntame si quieres ver cuál es el teclado más barato de Amazon. ¿Qué será? Pues como le comenté, para un segundo video. Primero voy a hacer este, que es el del segundo, para que la gente que vea esto quiera ver cuál es el primero. ¡Ja, ja! Esto es estrategia, baby. Te voy a estar dejando el link de compra en la descripción y también en el primer comentario fijado. Siendo así, comencemos con la review. ¡Chau! Vale, como podemos ver, la caja es muy minimalista. Es de color blanco y vamos a encontrar las impresiones del teclado, el nombre que es un teclado mecánico, el modelo y la marca. La marca este mismo es Picket. La verdad, nunca la escuché y es primera vez que la veo. Pero bueno, les comento, es el teclado más económico, o mejor dicho, el segundo teclado más económico de Amazon. Tampoco vamos a poner muchos peros. A la hora de abrir la caja, vamos a encontrarnos con un manual de uso, un clip para sacar black keycaps. Y si tenemos suerte, encontramos el teclado. Aquí, el teclado lo podemos ver que está en que lees. O sea, no maneja un pad numérico. Esto es totalmente cómodo y excelente a la hora del gaming. ¿Por qué? Porque si eres de manejar sensibilidad baja, es muy habitual que te choques con un pad numérico. Pero en este caso, al ser un teclado recortado, vas a tener más espacio para tu mouse y no tendrás ningún problema a la hora de jugar y apuntar. Siendo así, es muy práctico. Pero a la hora de trabajar, no vas a tener un pad numérico y si te es muy necesario, se te va a hacer muy incómodo y vas a ser menos eficiente en tu trabajo. Por el hecho de que te va a tocar utilizar las numeraciones de arriba que están muy separadas y son muy incómodas. Hablemos de la parte de iluminación. ¿Qué tal es la iluminación? La iluminación es fija. Es tipo arcoiris. Simplemente va a haber unas separaciones de colores. No vas a poder cambiar los colores de las teclas. Repito, son colores fijos. Pero sí tenemos tipos de iluminación. O sea, lo podemos poner en modo que respire, modo raise, modo que cuando unimos un botón pues se prenda o que se prenda alrededor o cosas así, variantes del mismo. No te voy a mostrar todo porque la idea es que cuando tú te lo compres veas todos los accesorios o todas las funciones que tiene este mismo. Yo simplemente te lo voy a poner por encima. Este teclado es tipo blue. Sí, blue. Personalmente a mí no me gusta. Pero es porque ya llevo 5 años o mejor dicho, mi anterior teclado lo utilicé por 5 años y era tipo blue. Y la verdad me aburrí de este sonidito clic, clic, clic de pues los mismos. Pero cuando lo obtuve por primera vez, mi teclado tipo blue, la verdad me fascinó. Me agrava el sonido. Pues no sé, se me sentía muy cómodo y era feliz por el simple hecho que era mi primer teclado mecánico y al ser tipo blue, pues ya sabía que era un teclado mecánico. Y no sé, me agradaba que hiciera clic. Pero actualmente que ya he pasado por otros teclados, no me gusta. Si vas a empezar y este va a ser tu primer teclado, te recuerdo, es el teclado más barato que vas a encontrar. Y la verdad, la eficiencia es muy buena. La calidad, digamos que también es buena. Pero ten en cuenta que esto es el teclado más barato. O mejor dicho, el segundo más barato. Entonces, ¿qué implica esto? No vas a tener la mejor calidad del mercado. No vas a encontrar un teclado con panel aluminio. No, este teclado es totalmente de plástico. E igualmente, es un plástico rígido, es duro. La verdad, se ve que puede soportar alguna caída y no tendrás ningún problema. Pero también algo que te tengo que decir. Procura no tener líquidos al lado. Porque lo más probable es que si le cae algún líquido o algún derrame, te cargas el teclado. Lo bueno de los teclados mecánicos es que son muy duraderos. La verdad, son muy eficientes a la hora de jugar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a jugar con teclados de membrana normales, nos vamos a acostumbrar que en un año, más o menos, se pueden estar dañando. Mientras tanto, como les comento, yo duré con un tipo Blue, que era económico, como por 4 o 5 años. Y lo cambié porque me encontré con otros teclados. Pero actualmente me sigue funcionando sin ningún problema. En conclusión, ¿recomiendo este teclado? Sí, lo recomiendo. Por el hecho de que es un teclado muy barato, está en Quilés. Y por el precio que nos están ofreciendo, el teclado realiza sus funciones. Y además que no nos vamos a preocupar por el mismo. ¿Por qué? Porque la iluminación es muy buena, los materiales por lo que estamos pagando son resistentes, pues para lo que estamos pagando, les vuelvo a recordar. Y la calidad no es decepcionante. Además de que es un teclado mecánico, al precio que estamos viendo. Menos de 30 dólares. La verdad, se agradece. Les recuerdo, el link de compra estará en la descripción y en el primer comentario fijado, por si ustedes quieren echarle un vistazo. Y si les gusta o les gustó los que les mostré, pues se lo compren. Y si no, pues esperen al siguiente video, que sacaré el teclado más barato, mecánico, claramente de Amazon. Siendo así, hasta la próxima y adiós.